Gracias al secretario oficial por convidarme, Antón Malde por detallar aquí todo esto, aparte de última parte yo tampoco lo sabía, aparte de hace un poco detallada. Bueno, para mí es un gusto poder hablar vosotros, voy a intentar ser un poquillo rápido, pero quería empezar con una cosa que me pasó la semana pasada, con una cosa que me pasó la semana pasada, porque acabando la web de penapurada.net, hay una parte que me había hecho virtual a penapurada, entonces cómo va a hacer la fotografía de 360. Había como un mes, pico, dos meses que no iba por los santuarios, y recoñezo que iba un poco asustado, iba un poco asustado porque sabíamos que había mucha gente que estaba visitando el lugar, sabíamos que había mucha gente que estaba visitando el lugar. Entonces nada más de llegar, sacando cheguei, me quedé ensarillado un poquillo en la primera porta, fazendo fotografías, y a miña compañera dice un mes arriba, ¡Está todo! Está todo, fue lo que dixo, ¿no? Entonces, no me paro con el cuerpo, subí arriba, y en los últimos días de trabajo, hubo algunos araquillos de tella rodada, muy rodada, que quedaran encima de una pedra. Vale, había unos araquillos de tella y tal. Cuando te trabajas mucho tiempo en un sitio, estás muchas horas, en un chacimiento arqueológico, llevo momentos que ustedes están en la arqueología, que se les ven, os reconoces todo, eres capaz de definir hasta las pegadas, que se dan al día siguiente, es decir, reconoces todo el espacio, ¿no? Entonces, seguí arriba, y había a pedra, estaban las tellas tal como las de Ixara, o día que marcháramos, en octubro. Claro, claro, en octubro, sí, en octubro. En octubro. Estaban las mesmas tellas, y pasaba gente, porque a gente fuera facendo los caminillos, es decir, a gente estaba, como aquí no Campos Norte, es decir, que se fan caminos por el medio do parque, ¿no? Pues, a gente parte los caminillos para ir viendo los diferentes puntos, estaba allí, viase que había mucho trote, y no sufría en todos estos meses ninguna agresión. Ninguna agresión, pero que no moveran ni las tellas. No moveran ni las tellinas. Es decir, que era un típico que vas con menos, se cuyocega de un poco, en fin, no se moveran las tellas. Entonces, a mí me sorprendeo, me sorprendeo, porque nos estaba falando, nos estaba falando de algo que es muy diferente, incluso hay más descubrimos de los regalos, de cómo se estimamos los afirmones. ¿No? Porque yo estoy cansado de los que me leves, o de los que me leves, de escuchar a gente que me di, no pones de esto que van a romper, no pones de esto que van a ir a la fachada, no pones de esto que van a romper. Es decir, somos todos parvos salvajes, brutos y morantes, destruimos. Y de repente, llegas allí meses, y a gente de Coiroz, y a mucha gente que sabemos que fue, no tocara nada. Simplemente, yo tengo mi ideología por eso, que no tocara por un motivo. No porque pudieran pensar que fue un lugar sagrado, un monofor, etcétera, etcétera. No tocaba nada porque sabía o que era. Porque sabía o que era, sabía lo importante que tiene. Porque somos una sociedad más civilizada, de eso que pensamos. Entonces, me echaba mucha atención, bueno, me echaba mucha atención, de que, ose, falo que falo todo mundo, y cuando falo una presentación, acétera, me respetaría a Barber, le decía que, que cuando acétera me preguntaba, ¿usted cómo sabe tantas cifras? Y decía, ¿algumas? Yo sé, pero ahora estoy meto más. Yo no, me busco en cifras.net, siempre busco algunas para buscar. Y me echaba mucha atención que en memoria, cuando buscía para la memoria, todas las connotaciones que salían, el dicta célebre, todas las frases célebre, que salían con respecto a la memoria, eran negativas. A memoria, algo doloroso, a memoria, eso que, cando que te fai recordar los momentos malos da vida, algo de tal, incluso esta frase de la flor de Anís, hasta más memoria, se apuntaba de lembrar aquello que quisiéramos entender. Y siempre, siempre, se ha enterrolla un poco como la memoria, y un producto, tremendamente contemporáneo, que va muy en contra. Entonces, yo creo que lo explica o dope es la memoria como un instrumento de progreso, de desenvolvimento de la funcionalidad de Galega. Y quiero reivindicar la memoria no con esa idea que había de ella de esa memoria como algo ancestral, que llega inmaculada desde las profundidades de haberlo. Cuando a veces les cosas sobre las tradiciones galegas, parece que llega, no, no, que vos cambié ahora, vos ponía un vídeo. Veja, gracias. Eso que llega, que lees, parece que llega a unos mitos prístinos, las grandes prístinas desde el lado de ferro o desde el mundo. Puede que ocurra algo de eso, pero la memoria es un instrumento tremendamente útil que se está reelaborando continuamente. Entonces, yo, me he encontrado esto en este lugar, no se me moito, pero si bienes hay dos nenos que teñen un antorcha, están prendendo con un antorcha unas piñas de un villero. ¿Sí? Esto ocurre en persona, en Cuntis, aquí o lazo. Es de verdad que si podedes verlo, si podedes ir ahí a noite de esa xa, es unha experiencia absolutamente única. Estamos no Castro. Entonces, acorra no Castro. Entonces, la clave de Castro se prende una fogueira. ¿Eh? Es un sitio arqueológico, ¿eh? Es decir, te vais a un sitio en el que está prendida a fogueira y casas. ¿Vale? Pero está prendida a fogueira. Me parece muy legal. Me parece muy legal. Esta fogueira fogueira prendida, entonces, cuando fogueira a la hija se puede decir que puede ser que puede ser que puede ser que puede ser la gente de la aldea de Castro a la min va a ir con unos fachos y va a ir con los fachos hasta Muralla del Ocasio. Muralla circular como las Murallas Castresas que llegan hasta ahí y la muralla vean que se están moviendo todos y se van desplazando todos hasta Muralla del Ocasio. Y ahí prendidos están capiños con las piñeiros con piñas entonces el tema consiste un poco en eso pues a ver no no hazlo a la fiesta pero ahí van todos no es que consiste en prender las piñas que ya prenden y que en un momento en el que estás ahí algo impresionante toda Croado Castro está prendida iluminada todo y cuando y cuando acaban y un parte del proceso es que el sabor o el país teñen de que enseñaros menos a prender esas piñas ¿si? a prender esas piñas entonces cuando acaban oye que ese mismo lume no lo tiran levan a la jovena a gente y tiran a nadie bueno ¿qué pasó con esta tradición? Castro en Andrés por un Castro a mí un chico me ha gustado mucha atención inmediatamente cuando estaba viendo esto os comparáis con esto que ocurre no muy cerca ¿sabes dónde es? ¿no? en las torres de oeste ¿no? entonces hay como una diferencia muy grande dentro que pasaba en Castrolandín que non deixaba de ser una festa muy vinculada a un espacio patrimonial y lo que pasaba en las torres de oeste en Castrolandín la xente iba vestida non diría de domingo pero si de sábado a tarde iba de sábado a tarde iban vestidos así y facían eso y de repente me acordé de esto y de muchas que hay como estas dicen coño pero en Castrolandín están tomando en serio o estaban tomando en serio o que estaban haciendo es decir en la orden de esa suave estaban ahí arriba no se emborrachaban demasiado todos los escondidos y estaban tomando en serio estaban indo a ese lume collendo eso enseñando a los nenos aprender en las as piñas estaban haciendo porque sentían por algún motivo Xurzallán que también está aquí muy todo estamos no se debo a conocer Xurzallán sabe mucho de esta historia o Castro estaba así se salga de acá probablemente y es o Castro desde de arriba verdad sí o Castro estaba así una toxeira y infame sí cando se empezó a hacer un intervención arqueológica ahí y se empezó a trabajar a gente lembrou un acredito que la va abandonada pues creo que en 2 aceracios que era exactamente eso es decir os labrenos de Castro Andén subían o Castro en el de Sanxuán prendían todo ese lume alrededor muy vinculado a los ciclos agrarios o los temas agrarios prendían ese lume alrededor y se vinculaban entonces a gente cando se empezó a trabajar un grupo de gente allí promueve este tipo de rito y va nuestra gente de ahí claro están haciendo los procesados o mesmo los procesados no que eso sirve que formalmente ofacen pero eso usamos ofacen como a finalidades muy determinadas que tenía que ver con cultivos ¿vale? que eran no solo se faría allí se ofacen en otros sitios tenía que ver con cultivos con protección de cultivos en una especie de protección mágica para protección de cultivos de la zona a gente de la lista no vive de agricultura no cree en eso ¿por qué ofacen? ¿por qué ofacen? ¿por qué recuperan la memoria? ¿por qué tiene que ser útil? porque crea cohesión crea identidad y crea identidad en un momento lo crítico para los rurales y está creando crea un vínculo entre la gente y crea memoria de país sus labores o los ajillos crea un estatio y hay uno en contra de por qué había qué pensar visto y qué posibilidades pillamos hemos quedado en un mundo con una fuente de oportunidades esta gran ciudad de Castellas o barraica de Santibran de Lás de Lás de Lás de Lás ¿cuál de Abajo? Surentaz o misterioso casco de Surentaz no me voy a contar ahora por qué porque si no nos vamos a contar pero es misterioso o lado de la aldea de Surentaz esta vez se llama Soltedillo depende como como usted va ¿qué consejo? ¿qué consejo? en Carrañillo Váborás San Vicento o lado de la aldea de San Vicento en avión en avión estos son todos los opios de la aldea 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 o Castromayor o lado de la aldea de Castromayor en Portomarín carrando camiño de Santiago este se excavó esa parte como veis ahí se encontró un de esos raros momentos nos que parece percibir a historia de la aldea de San Vicento porque ahí están mis libres as portas de las casas todas de Louza estaban tapiadas estaban tapiadas así que estaban en Marxou pensando que volvían se sabe que Castromayor fue abandonado en horizonte de la conquista romana pero no se encontró como la aldea de la romana y las portas estaban tapiadas porque las casas tenían esta altura original y encontraron las luces tapando ¿a dónde? pensaban ¿por qué? ¿por qué has tapiado? fijaros o lado de cada aldea galega como vendí tenemos un laboratorio tenemos un lugar de memoria tenemos un lugar de desenvolvimento que tenemos un lugar de cohesión o lado de cada aldea y además son espectaculares los más espectaculares que hay en Europa dito así que están ahí ¿podemos hablar en algún momento o no? seguid pensando y me detienen en los países de la nación século XIX século XIII século XX más avanzado século XX la gente que empezó a hablar de este país desde ángulos ópticas distintinas y academias y sabías totalmente distintas o domenio Benito Vichetto un tipo muy fantasioso muy fantasioso muy preocupado por un concepto muy mitológico de la historia a izquierda Manuel Burguía un auténtico crack y cada vez más yo vuelvo él continuamente y vuelvo él por muchos motivos y a derecha por subir los bestudillas ese también un auténtico crack los tres muy diferentes Vicetto fantasioso Murguía con una idea muy política de historia de creación de país de creación de la creación de la nación Cuevillas Cuevillas con una visión más rigurosa tremendamente que fue tremendamente válida y que fue o su libro La Escripción Fécnica en Galicia fue clave para entender la historia de este país durante décadas Si pensades o discurso que os envía a gente a nivel popular do pasado de este país sigue siendo o discurso de este señor pensado bien leer el blog se dice bueno si vos atrevedes hay camasente especula e locura e imagina o su pasado está recorrendo o o o imaginar el que sojaron sus tíos y os dicta muchas veces lo caso de Fubillas es indiferente son números muy distintos pero Fubillas escribió o su libro la Ciencia Atlética pues hay bastantes décadas y desde esas décadas hubo muchísima investigación hasta el punto de Galicia hasta la mayor superficie excavada de Airol en toda Europa por ejemplo a mi me gusta mucho el mundo que es eso por ver por qué por qué ese conocimiento acelerado las últimas décadas no chegou a aceler por qué si sabemos muchas cosas apenas son traspasadas a las personas por qué seguimos teniendo ese discurso decimonónico que cosas está bien pero sabemos mucho más por qué el mundo sigue poniendo cosas hay muchos años hablamos de que la sociedad de Galega no estaba implicada con su patrimonio hay muchos años subiendo esta esta lámina de castelado álbum no si no la he entendido se ve humana una espilla está muy triste edil un padrino estriño por los muertos de Oseira de Oseira Nebra eso eso es fácil ni idea a qué se refería como yo aquí saben a qué se refería sabes a qué se refería bueno esto sí no a 1912 obispo obispo de Oseira pretendió llevarse un baldaquino domosteio doceira 1909 cómo estaba este país en 1909 cómo estaba el campo de este país en 1909 un baldaquino no se quería llevar a iglesia no se quería llevar algo que os labremos pudiesen valorar que pudiesen transaccionar o vender no eran vez mobles rápidos era un baldaquino instalado tremendo colosado instalado dentro do edificio un dos edificios máis grandes da Península Ibérica que era o mosteiro doceira obispo quería facerlo a xe te he visto polo forro vas a levar tu baldaquino ese baldaquino es noso desde las amortizaciones no tiene un proceso en el vivo no lo vas a levar se ovo leo a o resultado pois un clásico xe o el carpintero es el guardia civil a xente metida dentro de la iglesia metida en un campanario e metida por todas partes se producen rifirrafes disparos nove mortos labregos todos e incontables fríos se estiman doce pero nada máis 1909 por que esa xente defendía un cacho de madeira por que os en dios dicen que son catroperas a xente nos dice ala hay catroperas hay muchas xente que nos dicen por que defendían ese cacho de madeira que representaba ese cacho de madeira que facía sabían que era miralo que era un grano esta crónica una crónica do ABC de como le piden explicación do ministro en ese momento muy divertido porque parece actual parece lo que estís o ministros caqueándose y tal un rollo impresionante por que porque representaba algo porque o contexto de propiedad en este país le va asociado únicamente a propiedades físicas sino un montón de valores simbólicos detrás no 95 pasó una cosa no importante en la idea no tránsito entre esa propiedad de comunal y el control público de los bienes patrimoniales perdimos a sensación real de pretención lo patrimonio o desnaturalizamos o convertimos en un objeto en un objeto esto esto está con respecto no 95 y fue un golpe de estado de burocrata con respecto ao patrimonio este es el famoso artigo 57 que yo hechamos artigo de vergoña en plan en plan para presionar digo lo que es un poco para hacer un poco está pero artigo de vergoña repito es vergoñento y muy pocas entusas 95 asunta dicho que se autorización previa da Constitución de Cultura no se podía hacer a prospección arqueológica entendida como exploración superficial y sistemática sen remoción sen remoción de restos y se enlova a observación y o reconhecimento sistemático de superficie e tabela aplicación das técnicas que a artigo no se reconhece como básicas que queréis decir eso básicamente porque en esa excursión hacia Sentalla y en esa excursión y en ese monte desde su mamá me dijo joder di alguien coño donde hay mamá me dijeron que hay moitas porque están en Ecrópolis a ver a ver si hay se dice ríe de gala delito y como le pagas o la foto también va a ir a qué sorprendente muy poca gente sabe pero un delito ¿qué? o la foto no salía técnicas que arqueología y con eso como varias hay vistas a todos que nos puso más fotos que o demás ¿qué pasa? ¿qué pasa? no lo usan porque inviamos porque inviamos no se puede usar no lo usan menos cuando es necesario usar como ya pasó amarilla patrimonio si no si conoces esa amarilla patrimonio hay una posición muy dinámica de defensa de los patrimonios de lujo de amarilla lujo entonces deusiles por empezar a pasear digamos decir pasear o lado do lago que fai alumina do lago artificial esa porcallada verde que tenga alumina ali o lado amar y chove ¿sabes? ¿no? terremotera y empezaron a sacar facias paralíticas instrumental paralítico ¿no está ahí? instrumental entonces repitieron una carta patrimonio y dijeron oye que hay pues hace falta aquí pero mira aquí está ¿qué hacemos con las pedras? no seguimos contando vais y mandamos la carta patrimonio diciendo oiga que aquí hay otro vais ahí un lado y que está las pedras y que hacemos con esto ¿sabes que fue la respuesta de patrimonio? tenía un tema que pasar hermano porque antoróxica creemos que está usted haciendo prospección y autorización o sea que no paga no se ve todo no no se es decir ameaza de multa ese fue el resultado por desvelar sacramentos paralíticos de la maría rubeza insisto como veles sin remoción obviamente a causa cambia cuando puedes aplicar causas agresivas sobre los sacramentos es decir hay que haber yo creo que tiene que haber un profesional tiene que haber personal especializado toda una serie de compromisos por parte de ese profesional etcétera etcétera como digo pero ¿por qué penalizaron penalizaron que vaya dando un paseo por el monte buscando un caso o patrimonio a partir de 1995 se convirtió únicamente en un proceso administrativo pesado laborioso conflictivo que creo en un número de problemas a todos los puntos se generó obviamente un montón de empresas de gestión porque en ese momento en el que se produce la expansión de las obras públicas pero esto todo se convierte en un proceso administrativo a partir de ese momento es decir cuando digo todo en el SMB diría que el 70% pues ya la que levanta más me dice no, no, no vale, bueno pero todos sabemos lo que estamos falando y quiero poner unos 4 ejemplos de las consecuencias de este proceso 4 ejemplos este o primero nos vemos unha famosa punta o lado da Coluña unha famosa punta o lado da Coluña en el que ven esta aquí unha puntiña no que está dentro de un castro el mismo castro de península que hay un poco con la zona de la costa alta y a partir de ahí para el norte de efecto hay unha bueno luego por lo pronto ese castro ese castro ve de los demás que bonito sitio oís 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 porque encima dice que yo aporto el señor la Coluña si o aporto el señor una mega obra consecuencia de la situación política posterior o prestís la de el grado o ven entre los rebotos y su como de Salén una gran operación que extiende todo menos de economía para el país por lo menos de lo que pensó en ese castro se excavó apareció esto si ves la izquierda de la fotografía está un poquino oscura pero ves no 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 son como más como surros no son están más inspiradas ¿sí? o que encontramos a todos aquí fue uno de los primeros casos que haremos que se excavase en área completamente es que se excavó todo con una tacada todo toda la superficie eso ocurre casi ninguna vez ese privilegio ¿sí? casi ninguna vez poder ver todo ese cimento en un mismo momento eh se excavó y las adaptaciones empezaron a mostrar a los partidos o Castro tenía adaptaciones brutales que se rebondaban o século no antes de Cristo cunha gran fase de ocupación alrededor de oito sete antes de Cristo eso va muy mal porque si conocedes casi todas las facías dos casos que conocedes que tenes visto lo que estáis vendo es un perfil edificado en el século segundo tercero antes de Cristo hasta o primero eso es un poquino horizonte esto nos leva a 4 o 5 séculos más atrás nos leva a ir a 2 por 11 nos leva a 2 por 11 y explica o misterio que se daba aquí aquí nos encontraron instrumentos de la ranza apenas se encontraron instrumentos para comer no había ni niños a farinha se daba aquí trillada trillada no había ni niños eh pero si había un huevo de cabañas estiradas y dentro de esas carañas fornos metalúrgicos para fabricación do bronce que conectaban directamente este castro con los textos clásicos más antiguos que falaban de Galicia como un lugar riquísimo en este año por lo que se desechaba a vida para vivir hasta aquí para coñer o material las armas etc y las ollas pero no había nada de que se hizo aquí todo proceso parecía inferno todo proceso parecía generado por esas comunidades y toda la gente que estaba allí escondida en un remoto lugar no quinto pino que levaban a comida o atraían a él en algún sitio yo creo que era algo en plan fornox un laboratorio de Imarindé criminal porque el trabajador con duas reacciones una un poco más una un poco mayor y otra un poco peor yo creo que para hacer dos precios ¿no? y tal pero claro esto es único en la pasada de Europa Atlántica es más parecido en un mundo misterrario que en un mundo atrás yo diría no hay este tipo de sociedades especializadas este tipo de factorías fortificadas era tal era tal claro o problema no fue que se destruira que también o problema no fue que se destruira o problema es que no se dijo nada lo que era eso ese fue el problema no se hizo nada y poco después de ser destruido o punto se decidió democratizar después de ser destruido y fue un programa de visitas llanas un haber destruido ese cemento o programa no se fixo previamente o ese cemento se debó en secreto se debó en secreto a otros investigadores no se permitió acceso a ese cemento pues sabíamos también porque se 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 tocan y se ve ahí esta forma que quizá muchas cosas que consenció esto bueno en este caso que tomó la decisión uniriceo de cultura de madrid pero podría ser tomado no no hay problema en este caso fue cultura fue cultura que era bueno costa como el dominio marítimo terrestre es decir esto pertenece a a costa es decir que hay muchas veces en termos arqueológicos y y el ministerio que madrid sigue tendo termo de control digamos de costas ese hubo el es decir o Castro fue destruido en silencio y te da hay otra cosa más sabió todo Dios dentro de la profesión de arqueología no sabía todo Dios se callaron Dios y cuando me saqué o publiquei los blogs saben que era una cosa muy complicada porque era el puerto exterior cuando yo publiquei los blogs solo tres arqueólogos en este país que públicamente opinaron sobre eso tres arqueólogos en este país ¿qué? ¿por qué? y conozco a muchos más un caso de ahora a estela de pedra alta castrero de vía la prata vía la prata un estela de filo al tesano única en galicia que es auténtica soya en silencio son estelas bueno también podemos llamar más como momento pedró pedró como me se llama pedró porque pedró lo como un piano pero es un estela de bronce que se ve bastante largo que ten aquí la espada es un que aparece en este tipo de estela o escudo y este garabato que vendes aquí si faceles un acto de fe es un caro de guerra sabemos sabemos por por la compagación con muchas estelas que hay un pedro excepcional un pedró excepcional único en galicia hay otras estelas ninguna de las por representación de guerrero que incluso no es estela sobre estonte de cajas de guerra no bronce no están demostradas en la registración o como ya era una moda un plan que no con bellano casi y tal pero ahí está esta estela antopose no lugar de la alta como su bien nombre indica que la estela 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 era límite parroquial era límite parroquial y encontró un señor que tenía una ley de patatas de repente para se va y un tipo tripó un tipo que un señor ahora está parado entonces por nuevo campo el nome digamos para la luz o algo así pero ahora como tiene tierra pues el tema de aquí se vuelve a local entonces algo típico del local que es Bruno Rúas que es un rapaz que arqueólogo que también tengo una ferretería vive en la ferretería en una filosofía Bruno falou con otra gente y y se pinta mira esto entonces bueno miro o hacer la recepcionada entonces el señor o dono lo dice joder pues esto es fantástico vale bono donar vamos a falar con un amigo canteiro para que paga una réplica porque obviamente se lo puede ver aquí apoyemos una réplica elevámosla para uso de la do concello que lo típico museo la típica casa restaurada que está en Castro de Val entonces bueno cuando apareceu todo mundo estupendo vino Castro de Val no quinto pino muy deprimido a nivel económico muy deprimido a nivel económico muy embellecido socialmente esto es un recurso esto es riqueza para un entonces vamos a hacer una paga solo para esto para qué deben poner para con banca comprometida para reparar para sala para que estupere pero algo único algo único y ponemos unas cosas únicas por la ley de patrimonio todos los depósitos arqueológicos de este país tienen que ir a centros que están autorizados para eso entonces hay más de uno que hay centros provinciales el proceso de redistribución provincial entonces Ourense tengo museo arqueológico de Ourense pechado pechado desde el país de dejanos y sin y sin visos de que hablan solo tengo una salida ahí entonces claro el museo de Ourense dice para mí para mí el castreo lo dice para nosotros entonces el patrimonio se llama alcalde lo que no ya está más entre descaqueas entonces la pedra estaba estaba en un museo entonces hicieron esto es un problema tener un museo le voy a ir para casa entonces le voy a un señor de vuelta con un jalfón en tal quedaron porque no querían entregarle a patrimonio porque querían que quedaran los pueblos querían que quedaran los pueblos meteron a alguien a casa entonces patrimonio llevando una carta al señor amenazando una multa de 150.000 euros si no le entrega a Tadra entonces se llama la bella volvemos a llevar de vuelta para un museo para que no lo digan a los y están entonces mareando estamos en esas estamos en esas pero por lo libro a pedra va a convencer y la pregunta es ¿tenía que ir a esa pedra para un museo? ¿tenía que ir a esa pedra para un museo? si si fuera guasonia si fuera metal si fuera algo orgánico si fuera madeira si tuviese que tener unos cuidados tremendos especiales esa pedra esa pedra era lógico que fuese para existir pero que en Agudinia no había ido parque municipal hay una de estas tantas de patrimonio nominada porque no se reclamó no se reclamó así se está gobernando este país en patrimonio y así como lo conta el señor no anda es decir burocracia que no se tomara ningún trabajo de explicar ya gente por qué como dice Bruno Rúa como dice Bruno Rúa aquí se le peor al Gae se le peor que al Gae que se le peor a la dirección de la patrimonio que al Gae en Castreno no es por eso o compartimento es muy responsable porque yo al lado de Castrero de Valle estuve otro día en una casa con piscina que tenía un arro malo posta en el borde de la piscina con el chuve de agua botando agua creo que mucha gente fall porque otro y que era problema a ese rapaz de la pedra de cosas claro a familias hay un precién hasta la otra como está la vacía pedra y dice o patrimonio ¿por qué generamos un conflicto? cuando esa pedra podía generar progreso ¿no? la burocracia que está dentro de todo eso que no se molesta explicar lo publicado en el tercero caso ¿dónde se enterraba los estrés? ¿de la levante? no morría a los no morría por ejemplo de emoción a los en general pilla una frase que está muy superada por los atragos científicos que era que la gente que no morría pero no en donde vivía y la gente que en muchos casos sabía donde vivía pero no morría eso más o menos la primera parte de la afirmación está bastante superada pero la segunda parte era única ¿dónde se enterraba? ¿no se pensaba que se enterraba? se enterraba ¿se enterraba? sí ¿alguna teoría más? los corvos los corvos ¿cómo? para el mar para el mar me parece historias ¿y en qué sitio? por ejemplo ¿en qué sitio? ¿en qué sitio os ponían? tengo los corvos bueno ¿dónde poníamos los corvos? las peras los corvos las peras los corvos los tira los corvos una croa ¿por qué no se encontró? solo hay un caso un poco muy dudoso en Meirás no que hay algo así parecido a eso pero no las croas tenían que aparecir porque hay muchas excavadas ¿dónde? ¿dónde? ¿será importante eso o no? para la historia de los mails para la astrología para conocer lo que yo ¿será importante o no? Ano 2006 Ano 2006 esto presentó el otro día la tese figura 53 la tese de mil páginas Ano 2006 corredor transcontrábico control de obras a entrada paso al lado de un castro ¿dónde? ¿dónde nos enterramos? ¿nos enterramos no me lo puedo? siempre nos enterramos saliendo de la derecha siempre nos enterramos a un sitio de entrada siempre estamos en la puerta de entrada siempre estamos en la puerta de entrada y siempre está un recinto en la puerta de entrada ¿estásemos bien? fora das murallas que es donde nunca se escapa fora das murallas entonces aparecen si ves aquí un pozo con pedras tapadas ¿si? furados con pedras tapadas profundes como alguna pequeña estela la foto está sacada desde ahí porque lo han dicho no se necesitan pasar más adentro ¿eh? posas dentro tapadas por pedras esferas y en algún caso entre los puñalas nenas a entrada a derecha ano 2006 y esto no se publicó ¿eh? esto no se publicó porque memoria de excavación en este país no se publican 80% de ellas y ninguén obliga a publicarlas y no se publican imaginaremos a que en vez de por ser esto pasa eso luego como colisionador lo hablamos cambiando de ciencia y de repente entramos de que os gobernos os gobernos están haciendo algo mensurado a la insulina entre sus casas que algo de físicos pero cuando ellos preguntan dicen no lo sé y cuando algún periodista se acerca os votan fuera ¿qué pensaríais? ¿qué pensaríais de eso? si esto ocurriera en las ciencias naturales ¿qué pensaríais de esto? pensaríamos de todo bueno pensaríamos de todo pues esto mismo esto mismo muchas veces no hay una ocultación no me entiendan mal es decir es nunca que la gente que se acabara aquí quisiera ocultar eso es desleixo algo más sencillo es desleixo falta de tempo que no a memoria a relación a memoria no entra en los forzamentos que se decorran a sus retoras no deberíamos solucionar eso porque no podemos poderes imaginar la cantidad de cosas que hay sin publicar que transforman la visión de nuestros pasados no podemos poderes imaginar la misma forma que enriquecen y no podemos seguir así no podemos es decir ¿qué es delirante? delirante ¿cómo cambiar? opción creen los políticos ¡ja! 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 los últimos los otros ¡ja! permítanme en el río ¡ja! podemos presionar a los políticos podemos obligar y desaparecer cosas podemos hacer podemos hacer como Miranda de María Patrimonio que está todos los días en la ventanilla única de Sobe poniendo papeles a Patrimonio y consigue paralizar Castro como dice paralizar o Castro podemos hacerlo podemos hacerlo pero ¿cantos hay así? ¿cantos tienen ese tempo? ¿cantos poden hacer eso? hay que cambiar y y yo que propone aquí y me podría ver todas las cosas que quieran ¿eh? y de hasta poder cambiar porque creo que sí puede cambiar la primera hay que dotarse de una condenada de herramientas de control insistiendo con este momento alrededor de los Patrimonio y este es un proceso que empezamos ¿no te lo damos? ¿no te lo damos? ¿no te lo damos? ¿eh? ¿no te lo damos? ¿no te lo damos? vamos empezamos en marzo Patrimonio Galeo.net ¿es una realización de patrimonio? ¿no te lo damos? si ¿es una realización de patrimonio? ¿o así? ¿o algo así? ¿marzo? ¿abré? ¿es memoria? bueno ¿es memoria así? ¿por qué no lo hacemos? eh Patrimonio Galeo.net ¿es una realización de patrimonio? ¿es una realización de patrimonio? ¿de qué vaya esto? algo muy sencillo muy sencillo muy directo para no discutir demasiado que somos Galeos y ya nos conocemos eh inventariado pero patrimonio cultural do país inventariado si asuntas no fai públicos esos datos que tengo que hacer minunos fai y cuando te vas a patrimonio pedido y tal pues no me pasó cun cun gastro que expuso una denuncia por una pista forestal que fue un patrimonio eh mire mire tira desde el caso y tal eh bueno ¿pa qué? bueno no sé qué pero 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 ¿de dónde fue la gestión? y tal entonces coño señor coño señor coño no sé que lo facía sí bueno lo sé lo que lo facía sí y yo los próximos días voy a ir se ha un poco más serio porque se ha tenido más edad y se ha tenido y se ha tenido más edad voy a ir y voy a pedir esa memoria de los de mentes y voy a documentar todo el proceso de un ciudadano pediendo una información pre pública que es el acorde voy a documentar todo el proceso dentro de tres años bueno, conto cando con sí Patrimonio Valego empezamos esto que siento como que no te llamas nunca sabes que te va a pasar pasó algo maravilloso es muy sencillo si te registras empiezas a andar vas metiendo descubres una ficha que está cojonuda porque bueno, ahora os explico un poco la organización metes votos y muy importante indicas que estamos a topa web esas informaciones que nos aparecen en la ficha del patrimonio ten caminos 8 de tocho o silencio hay alguna obra que te está afectando directamente en este momento monitorización y empezamos a catalogar Patrimonio quitó a su propia página hay tres meses y tiene 160 euros no usamos ni el centoito y vos recomiendo que un ireles porque las fichas están fantásticas y para irse que te diga ahora por ahí vamos es super pero funcionamos así funcionamos de una forma muy 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 hay un cuerpo de editores que son especialistas o entusiastas pero hay un cuerpo de editores que son arqueólogos gestores culturales arquitectos gente que controla lo que son que están a moverme en ese mundo historia del arte historia del arte un grupo de gente que fue a que ficha ficha y a que ayuda a los catalogadores y después catalogo que quede entonces tenemos un propósito medio lo que o auditor de ayuda especialmente que las partes más administrativas que este código de patrimonio tenga no sé qué no sé cuánto que las partes más ayudan entonces y se va a publicar tenemos 1.108 que es una barbaridad y nos deben faltar según un frasco padrín que en los editores se faltan 9.000 pero en este momento verificado de antes por lo menos patrimonio de la economía es el catálogo colectivo de patrimonio más grande de nosotros a esto por tu vez diciendo esto pero a veces hay que plantearlo así en serio no sabes es un esforzo descomunal por un montón de seres por un montón de gente distinta que no conocemos y que no te pichas y se le ocurra que una barbaridad mirad y decir mirad de vos es tremendamente útil y así todos los tartólogos que nos meten datos van utilizándose totalmente para hacer más vacíos para nosotros que comería algo así por si quieres parlo ¿cómo se puede así? porque creo que hay que ser así porque hay que ser información transparente 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 y es porque es información pública de seres que son en última instancia nos entonces parte de la clave patrimonio está ahí empezar a generar una idea de qué soy nos de qué soy nos así que está la primera idea la segunda hay que implicar a la sociedad en la creación de conocimiento a la sociedad una cosa es trabajar con física nuclear y otra cosa es trabajar con historia trabajar con arqueología no son diferentes pero una de las toca una figura muy sensible que es identidad de memoria es una figura en la que no podemos hallarnos de objeto de estudio y a veces y objeto de estudio no veo Castro solo o Castro o Dorme tiene una estructura inmaterial que está viva quizás a gente do Castro morreu pero la estructura inmaterial desempeña funciones para la gente no podemos no contar que a gente ahora investigar debemos cambiarlo debemos implicar en construcción de venecemente porque si lo hacemos facilitamos que se produza algo maravilloso y que en los espacios se reapropien simbólicamente y cuando pasa eso va a estar apenaturada y está todo inmaculado sin embargo va a esta varoña y andaban las motos por encima recordad los famosos de la historia de la varoña ¿por qué? ¿quién piso algo? ¿viste algo de un cartel en varoña? ¿viste algo de un tipo de estadounidense? nunca ¿qué ahora van a andar los motos? ¿cómo no van a andar los motos? ¿qué hacer? ¿qué hacer? ¿para qué sirve? ¿en qué medida participas de él? ¿cómo sabes que es de él? y eso es lo que yo que me dicen es en verafurada en verafurada a mayor parte de todos no nos conocíamos entre dos así que el primero acto fundamental a confianza vas a estar con unos fulanos metidos en avión a monte van a frikis que pueden aparecer ahí un santuario un amor una carulva eso puede ser gente toda súper normal profanada de todo tipo desde arqueólogos a historiadores hasta de todo tipo dependentes artesanos había gente de todo tipo trabajando tranquilamente desbordando un monte limpando un monte pero para todas esas gente se estableció un vínculo con esas partes los arqueólogos empezaron los vínculos y se acaban estableciendo con fichos que se acaban o lobo de la campaña porque es un vínculo emocional que va más al lado do trabajo tenemos que hacer esto con un montón de de sitios en Galicia y empezar a vincular a gente de los otros espacios porque es cierto cuando pasas ahí estás chastrando fuego allí tragando sol y tal empezas a es una sensación que al final acaba siendo muy agradable es que gusta hacer eso empezas a entender que en ti te estás reacopiando también de ese lugar ese lugar representa cosas para ti para ti debemos enfatizar eso cuando apareció un tema de Aguasantas Santa María de Aguasantas en Allá fue un lugar muy especial o que lo descubrió fue el señor Manuel que empezó a lanzar como loco porque con una serie de muestra muy intensa pero empezó a lanzar como loco y cuando yo publiquei los periódicos a señoras todas de Aguasantas llegaron junto al señor Manuel y dijeron señor Manuel ayudamos al impacto de eso porque ven tanta gente ahora que esto tiene que quedar bonita entonces dijo el señor Manuel y dice señor Manuel no va está bien está diciendo que tenía que hacer pero la gente estaba apropiándose porque de repente ese lugar era su parroquia y el lugar porque venía a gente entonces cantas veces ocurre a su navidad estoy cansado más por todas esas aldeas de este país y la única experiencia que tienen de relación con patrimonio es que desprohibieron algo que se hicieron a prueba de monta nunca fue ni niña a explicar que es nada sobre lo que está bien y es lo primero que había para hacer que nada ni explicar y decir te desesto y esto vale más y esto vale menos o por lo menos sabes o qué porque cuando eso ocurre funciona así que yo creo que a clave está en pasar de todo este licuaje ¿te habéis visto Oscar Pé esta interpretación de dos castros? ¿qué digo? ¿a qué dice conmigo? parece que está copiados unos dos otros a sociedad de castresa se vena se no y no se crea tan tan falta y de tres o cuatro historias se generáis y en los cartéis no hay ningún trabajo de explicar los acelentos en sí mismos y las personas que viven a él porque yo sé muy poco de divulgar esto rendemos pero lo que descubrí es que al centro que le gusta es conocer pero son semellantes las pedras van a su una subida donde está dicha en conocer a las personas y eso es como el o monte es decir cuando a mí me interesa un monte un monte a mi y yo subo un monte y en el fondo estoy siempre buscando algo que contábamos ya ahora que era de que antes todos no vivíamos en el lado del mar sino que nos refugiábamos los vikingos en el alto de los montes y que después viene la crónica en la historia compuestrada que se vive lo contaba entonces nos fuimos siempre como un monte maldito si busco pedras busco pedras encuentro más pedras pero lo que quiero encontrar personas y nos olvidamos las personas creamos falsos discursos científicos que muchas veces no son verdad no son verdad son atracciones atracciones las que están sentiendo o sentimiento eh hay tres semanas publicó un vídeo que en dos semanas o algo así fue un en alego fue un dos vídeos más vistos fue un animal eh o vídeo no es algo de trabajo porque quise enfatarlo con una forma un poco distinta hay un vídeo en lo que hay bastante muy acerta producción o que parecen aquí unos lletos legidoidos para que no os saigan es una necrópolis megalítica y o último que apareceu que patrimonio no un dice nada fue un dolme en Baisorea entonces lo que hizo fue tapar bueno yo creo que hizo un buen trabajo puso un muro puso o sea porque está está la playa directamente entonces hay un risco serio que afecten el interior de la cámara que está intacta está intacta entonces cuando fui aquí yo estaba grabando las cosas pero no sabía si iba a mentir no sabía si iba a mentir porque había una cámara no dorme intacta son malos perros estamos con el centro no lo me creí no lo me creí qué qué puede ocurrir si emite eso hasta varias personas que las asesoraron con esto técnicos se conocieron cuidado 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 no hay dinero no hay dinero estábamos con eso entonces cuando vi esas farniñadas y a merda todas tiradas encima dos dolmenes y das mamos y a marea que llevaba a otros esteros no no hacemos nada porque no hay dinero ni cuidado a ver si va a vivir alguien y hay un neno con la paliña que vaya a mudar no verán como hacéis en este sitio desde el globo y al final cruceros para visitar la isla parenisíaca estaban así ven ahí carros de turistas había que tener cuidado para hacer un vídeo para que los gente se enterara había que tener cuidado digo una cosa se hicieron un vídeo y cada hora de escoger hacer un vídeo decidí hacerlo a partir de dos mitos de la gente de ábaros de río Arturo porque en el fondo hay un pozo de realidad lo bronce sabemos que muchos recursos que aparecen hablando de río Arturo son recursos que se constatan para los bronce final en Europa decidí ir un poquillo a esa edad no un foro de internet como gollón de arqueólogos que me dieron caña con eso vos miradías por qué lo cuentas en este momento el patrón mayor va a comprar y a mi el cabaudeo le gusta más cada vez que el otro día y se puede estar a los trases así hay que regular y hay más cosas hay más perspectivas que no puedo contar en este momento entonces se trata de un paso de intentar comunicarlo de llegar a la forma en la que puedo entender y no un paseo ni más aséptico como de cromo para más feliz porque a veces parece un prospecto lo que se pasa todo esto que estamos contando la semana que viene se hace sacamos este libro que el que puede contar todo esto se llama Herdeiros por la forma tal vez el concepto de Herdeiros porfoso Herdeiros porfoso es esa persona que sí o sí te toca la herencia y si te quiere ir a la madre vaya a la ropa entonces en Galicia en Galicia actual somos un poco así ¿no? ¿por qué no podemos jugar lengua? ¿qué coñazo? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿qué hacemos? es como te la casa bella de la aldea que no sabes que no quieres vender porque queda mal que mientras los vecinos de sus pais dicen vas por la lipa que te vayas a menos encando la lipa porque te da vergüenza porque te da vergüenza que esté así y poco a poco vas rechando porque no sabes un momento que pasa como eso no lo usas no lo usas y sabes si está ahí pero no no lo usas hacer como eso entonces el peligro que sacamos el propio Estado para que veis que lo que veis para que veis pues fala un poquillo sobre eso y así es un hiberno es un completo pero intenta que cambiemos una condenada vez la forma de pensar porque es posible porque es posible y porque frente a mis curros de optimistas o de inacción esta gente estuvo aquí o que piso conseguir un poco los coelos fue pagar unos bocadillos que esta gente estuvo aquí limpando la sociedad civil no puede sustituir o Estado o Administración porque la Administración lo está pagando y hay que seguir determinado tipo de cousas la Administración no puede utilizar esto como excusa para no hacer cousas pero debemos modificar o número de iniciativas que se pagan así que no fan mal e fan mucho bien y crean novos espacios y crean progreso para pequeñas comunidades en muchos aspectos en muchos aspectos crean imaginario y en un momento no rural no que yo cuando no sé vos pero por ejemplo cuando me todo eso no monte y pregunto por Castro que vas a una aldea y te ves un señor mayor y un adolescente a que te preguntas o señor mayor los adolescentes no van a saber ningún teido no pasa porque los adolescentes no lo necesitan o su mundo ya no está en la aldea o su mundo ya no está está en el instituto está en la vila y dentro de esa no se estarán las ciudades y la solaría comer los togritos según que más que tú eres según que más pero pero muy tú eres así que precisamente no es un problema el desplomento de rural es tremendo entonces decidimos revertebrar eso no tiene nada que ver con esto pero y esto es para acabar y queda muy mal desgracia porque en teoría se muestra es una serie pero pero cuando Tolkien escribió si vos lo sabéis sabéis que escribió en una entrevista él dice una frase que fue claro él está creando una mitología una nueva mitología para Europa en un momento tal que sabía que el mundo no es recómodo estaba transformándose y desapareciendo como tal el mundo agrario y fue capaz de actualizarlo y construir un nuevo imaginario para una sociedad simplemente distinta ahora la sociedad está cambiando no podemos preservar los módulos como como no podemos ver a Moura que entonces tanto trabajó como como había acento del siglo II después de Cristo o III después de Cristo no lo vamos a ver nunca igual bueno hay algún que sí pero no lo vamos a ver igual no lo vamos a ver igual pero vamos a poder ver de otra forma y tenemos que mostrar la forma porque eso va a ser uno de su vínculo con cospático territorio que no que vive y después de estar predicado porque fue un predicador americano muchas gracias gracias aplausos Gracias.